Un aplauso para Marco, ¿no? ¡Venga! Un aplauso para Marco, ¿no? Tu poema es el cantar de un pajarillo que vuela lejos de cima con la esperanza de volver. Tu poema es el cantar de un volado. Un ebrio triste en la calzada queriendo la duda alcanzada. Tu poema es el cantar de un pajarillo que vuela el cantar de un pajarillo que vuela el cantar de un pajarillo.